Nos encontramos con el señor Manuel Ruiz, él es experto en temas de seguridad social. Para conocer un poco el avance o más bien siempre la crisis que atraviesa el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en estos cinco meses que han transcurrido desde que iniciaron las protestas el pasado 18 de abril. Muchas gracias don Manuel por recibirnos nuevamente acá en su casa. Y quisiéramos conversar ahorita, ¿cómo está la situación? Yo le hago esta pregunta, ¿cómo está el INSS en estos momentos, tras estos cinco meses que hemos transcurrido? Bueno, el INSS ya venía enfermo desde 1990, se intentó hacer algo en el 90, luego se enfermó más en el año 2000, se hizo otra ley. De manera que la enfermedad del INSS, decimos que ahorita con esta crisis de abril, se ha agravado en extremo. Si vemos realmente tres cifras, por ejemplo, a diciembre del 2017, según anuario del INSS, habían 34 mil empleadores. Ahora hay 25 mil empleadores afiliados, es decir, que se ha ido más del 26%. Estaban afiliados activos a esa misma fecha, diciembre, 913 mil trabajadores, tanto en el régimen obligatorio como en el facultativo. En este momento, se han retirado el 20% de trabajadores, que significan 180 mil trabajadores. Es decir, que no van a cotizar esos 8 mil 800 empleadores, no van a cotizar esos 180 mil trabajadores. Y aquí estamos hablando de más de 170 millones de dólares de Córdoba que el INSS va a dejar de percibir mensualmente. Esto agrava la situación a extremo, porque los egresos del Seguro Social van creciendo, dado que mucha gente que ha perdido su empleo, si estaba trabajando y era mayor de 60 años, pues entra automáticamente a solicitar su pensión de vejez. Si estaba enfermo y estaba haciendo un esfuerzo por trabajar, entonces ellos entran a la pensión de invalidez, de manera pues de que el Seguro Social está en una situación financiera y jurídica muy complicada. ¿Podríamos decir que es un fuerte golpe económicamente al INSS? Definitivamente que la desafiliación de los trabajadores del sector de la industria, el bajón de la construcción, etcétera, el comercio, efectivamente ese es un golpe directo, porque los seguros sociales en el mundo viven de los empleos ya, digamos, activos, más los nuevos empleos que se van creando por la población económicamente activa que va naciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando salen de las universidades 400, 500, 900 profesionales? Entonces, ese mercado o es asumido por el sector público o es asumido por el sector privado. En este momento, en el sector público, en el sector privado, está en condiciones de dar nuevos empleos. Todo lo contrario, la situación es tan difícil que las empresas de cualquier naturaleza, entonces, corren a trabajadores, si habían 50, pues quedan con 20, quedan con 10, y entonces eso golpea al Seguro Social y se necesita indudablemente que ya demos los pasos encaminados a buscar algún consenso, al menos en estos tres meses que hace falta, en el 2018, para que en el 2019, también, pues en el primer semestre, se puedan dar algunas luces sobre el asunto de la reforma integral a la seguridad social. ¿Qué le recomienda al INSS y, o más bien, al gobierno en estos momentos? Que sienten las bases básicas, porque si no se sientan esos 10 aspectos básicos que debe cumplir 5 el Estado y 5 el INSS, sin esas bases no hay ninguna posibilidad de pasar a la segunda fase, que es la reforma integral. Para mencionar dos, por ejemplo, del Estado. El Estado tiene que asumir en este momento la pensión reducida, que son 1.600 millones de Córdoba, tiene que asumir las pensiones especiales no contributivas, tiene que agilizar el pago de la deuda de los 500 millones, tiene que respetar el asunto de la autonomía administrativa y financiera del Seguro Social. Por su parte, al INSS le corresponde, de manera inmediata, pero en choque, bajar los gastos administrativos de 13% al 6% para ahorrar 1.500 millones de Córdoba, de tal manera que con los 1.600 millones que el Estado asumiría, más los 1.500 que ahorraría el INSS, ahí tenemos 3.000 millones, que es el potencial déficit que va a haber en el 2018. El INSS tiene inmediatamente también que fortalecer las inversiones, definitivamente. El INSS tiene que restituir el Estado de Derecho a los pensionados de invalidez que se le está negando la atención médica. El INSS tiene que buscar cómo realmente fortalecer el asunto del per cápita, que se están pagando 130 millones de dólares. Por lo tanto, esas son las bases necesarias que se deben hacer en este momento, en este momento, y luego en el 2019 ya tener esas bases para que podamos hablar de una reforma, cualquiera sea el tema, sin exclusión ninguno, pero realmente esa reforma tendría que hacerse de la manera más consensuada posible. Muchísimas gracias, don Manuel, por conversar con nosotros. Estos temas de interés para los nicaragüenses, lamentable la situación. Continúa en estado crítico el INSS. Gracias.